En principio, todavía siguen, digamos, son pocos días que han pasado de esa gran final que jugaron con Tirica, para que nos cuenten en qué sensaciones le quedaron después de ganarlo en el último segundo, digamos. ¿Cómo están? Bien, bien, gracias a mí por la invitación. Sí, la verdad que todavía, por mi parte, por lo menos yo no caigo, porque realmente, como se dio la definición, no se da comúnmente, porque pasa más en lo que es la NBA o esa clase de partidos. De estar perdiendo prácticamente el partido, lo pasamos a ganar. Y bueno, obviamente que fue muy emotivo, digamos, por el triple de Dani, por la gente que había, el marco que había también, que eso es muy bueno para lo que es la Liga Provincial, el acercamiento que hubo en esta temporada de la gente, obviamente que hace que crezca mucho nuestro básquet. Claro, la serie fue, digamos, muy pareja y complicada, lo que marca un poquito lo que han sido los últimos años de los dos equipos, de Tokio y de Tirica, sin duda los mejores, digamos, a nivel provincial, digamos. ¿Sorprendió un poco, digamos, lo que fue la paridad justamente en el juego, tanto en casi todos los partidos, pero en la final ni hablar, en la definición en posada, digamos, por tu parte Dani, no sé. A mí me sorprendió. Fue una liga bastante competitiva en general. La gente apodó mucho, por más que hace uno o dos años no se había jugado, creo que el año pasado no se había jugado. Me sorprendió eso también, el hecho de que otros chicos que estén jugando otras ligas en otras provincias puedan venir en esta época del año a también acoplarse a sus respectivos equipos de origen. Claro. Eso también suba un poco el nivel. Claro, y esto quizás sea un puntapié para levantar un poco, Maxi, lo que es la liga provincial, la liga misionera, que a su vez también seguramente va a derramar algo en lo que es la asociación posadeña, digamos, pero ¿crees que, digamos, que este nivel, buen nivel que hay de jugadores ahora puede, digamos, ser un puntapié para iniciar este camino de levantado? Sí, sí, sí. A ver, había un cambio de gestión, Rubén Martínez, Román Queiroz, que ha sido muy positivo, eso está claro. Ha sido un balance, para mí en lo personal, muy positivo desde, mirando desde afuera de lo que es la liga provincial y la federación misionera. Como decía Dani, se han acoplado varios jugadores que estaban en torneos federales y llegaron acá a la provincia, jugaron en el caso de Killebran, Dani, Gómez Quintero tenía abajo para jugar en el NTC también, Boer y Entirica. Todo eso hizo que vaya subiendo el nivel de la liga provincial. A esto también se sumó que la gente acompañó, no solo en Posadas y en El Dorado, que son ciudades que siempre tuvieron acompañamiento de público, sino que ahora se sumó también Capiobí, Puerto Rico. Cuando jugábamos nosotros la semifinal en Puerto Rico fue increíble, un marco extraordinario para lo que es una liga provincial. Incluso en Posadas también, sí, lo trajo mucha gente. Sí, sí, sí. Incluso también trajo acá Posadas, sí. O sea, papel misionero que se sumó ahora, volvió después de más de 10 años sin la liga provincial, volvió en mayores ahora y llenaba los estadios también cuando jugaba, a su cancha. Es decir que se van sacando muchas cosas positivas que eso también, obviamente, que repercute en lo que es el torneo de la asociación posadeña. Esperemos que repercute también el día de mañana en El Dorado con su asociación, con la AVE, que se pueda sumar también o verá con su asociación, si puedan crearla de nuevo, porque de esa manera uno va a poder ir sacando jugadores en sus respectivas ciudades para alimentar a lo que es también el campeonato a nivel provincial. Claro, y ya yéndonos un poquito más a nivel nacional, digamos, con lo que le pasa a OTC, por ejemplo, muchas veces uno se cuestiona, y lo decía hace un tiempo acá, te comentaba fuera del aire, Nicolás Fulquet, el presidente de la asociación, que es raro, no se ven misioneros en OTC, que es el único equipo que representa a la provincia en la segunda categoría del básquet. ¿Por qué creen que se da esta cuestión? Si hay buen nivel en la idea provincial, el básquet posadeño está surgiendo nuevamente. ¿Por qué piensan que no hay oportunidad para los misioneros en OTC, por ejemplo? Yo, desde lo deportivo, yo creo que hay jugadores capacitados para poder representar a Misiones y poder ser parte del equipo de OTC. Por otra parte, yo desconozco si hay alguna razón por la que no nos llevan más jugadores misioneros a su equipo. Sería una política más medio del club, digamos. Y aparentemente sí. Yo creo, como decía Dani también, jugadores hay para estar en el TNA y representar a Misiones, porque, a ver, tenemos solo un equipo de Misiones que nos representa a nivel nacional, que es OTC, hoy por hoy. En el torneo nacional la ascenso, nada más y nada menos. Y yo creo que hay muchos jugadores que pueden estar representando. Es más, se van a ver identificados toda la gente con esos jugadores y el equipo si tenés Misiones en el plantel. No se está aprovechando eso en OTC, no sé por qué, por qué razón, pero generalmente vienen entrenadores de afuera. No digo que sean malos, son buenos entrenadores, pero traen sus jugadores. Y no están mirando lo que es el semillero misionero. La lástima es que tenemos solo un equipo que nos representa, que es OTC. Podríamos tener otros más, Tokio, Tirica, que están dando, obviamente, están siendo representativos en los últimos años y tienen y se merecen la oportunidad de representarnos a nivel nacional. No tienen el respaldo económico, que eso es lo importante. El empresariado no se compromete, no podés vivir del Estado, no podés pedirle todo al Estado. Y como no hay ese compromiso del empresariado, no podés participar. Bueno, también pasa en otros deportes, digamos, en el fútbol, en el cine más lejos, o sea, con la realidad que están viendo Cruzeiro y Guaraní, que no es tampoco de las mejores, digamos, se nota que está costando, digamos, en cuanto al... La realidad del país en sí no ayuda también a esta situación. Claro. Bueno, volviendo a lo de que es el básquet y el campeonato, digamos, de ustedes, primero preguntarte, bueno, Maxi, ya nos conocemos hace bastante tiempo, además, es un colega en la profesión, pero todavía tenés ese, digamos, te vi las fotos de los festejos, digamos, todavía tenés esa chispa de salir campeón, digamos, y disfrutarlo al máximo, de ya pensar en lo que viene, porque no es el primero que has ganado, y con el club que querés tanto, digamos, más allá de haber estado también en otro lugar, pero ¿cómo fue esa sensación, nuevamente, de celebrar con la gente de Tokio, actualmente? Podrían haberlo hecho en el Dorado, pero bueno, creo que si te preguntaban anteriormente dónde querés salir campeón, y en tu cancha, digamos, con la gente, ¿o no? Sí, 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 tal cual, no, aparte se había generado muchas expectativas entre Tirica y Tokio, ya se venía hablando, en realidad, de que arrancó el campeonato que los candidatos eran Tirica y Tokio, después se sumó Siglo, que era, se hizo muy fuerte, y metió pelea hasta el final, pero sí, se venía hablando, yo en lo personal muy contento porque son muchos chicos de Tokio, eso es lo importante que quiero resaltar, que la mayoría del plantel de primera edición son chicos que nacieron en Tokio, especialmente Dani, yo, Toto Flamin, eso, Stitch, entre otros, Kufra, son todos chicos del club, si bien se sumaron algunos en los últimos años, Bauer, Ziganda, Guaveco, Falero, entre otros, somos un grupo de amigos, más allá de jugar, siempre hay algunas que otras juntadas, asado de por medio, y tenemos otra relación, o sea, sí que tienen un gustito aparte, o mayor, no solo ganar con tu club, sino también con un grupo de amigos. En este caso, bueno, Dani, vos, primero, pero me cuentes esa jugada a un segundo, de que el reloj dijera basta, incluso mirando las imágenes cuando Tirica pone el partido a su favor, digamos, muchos se fueron festejando para el banco, había dos, es rara ver la imagen que dos o tres decían, digamos, paren, y uno decía, pero un segundo, ¿qué puedes hacer en un segundo? Un segundo, en el básquet un segundo, y está claro que es muchísimo, ¿no? ¿Cómo se planificó esa jugada? ¿Salió así, digamos, de la nada? ¿Qué sentiste cuando viste que la pelota estaba entrando, digamos, y con la chicharra ahí sobre la marcha? Sí, la jugada, obviamente, fue un pedido de minutos, se elaboró una jugada, pero bueno, una vez que va a entrar a la cancha, el jugador tiene que percibir otras cosas también, tiene que ver muchas variables, por ejemplo, quién la está defendiendo, quién va a dar el pase, en qué situación emocional está cada uno también, porque por ahí si venís de errar varios tiros seguidos, quizá te rehusás a comprometirle. Pero bueno, la jugada era dos opciones, para que yo saliera al eje de cancha a tomar el tiro, o para que saliera Osbauer a la esquina. Y bueno, yo tenía que salir con la cortina del señor acá y bueno, me pareció mejor nada más hacer el espacio y buscar la ola. Yo tenía que ir a sacarlo a él con una cortina, sacarle a su defensor, digamos, pero él se adelantó, o sea, salió antes. Entonces yo me quedé como diciendo, bueno, ya está, salió antes, ya no sale la jugada. O sea que menos chances le di todavía a la jugada. Y cuando vi que él se levantó, ya está, listo. Que sea lo que Dios quiera, vi, entró, no podía creer. El festejo de la gente, el estallido del público acompañado, como ustedes decían en gran número, fue tremendo. Hace cuánto que no se vivió una situación así, acá en el Vasco Misionero al menos. Pero es poco común que a nivel nacional sea una situación así. No, no, sí, en una liga provincial, totalmente, es descomunal lo que se vio, porque vos me decís, bueno, en un torneo federal, capaz en una liga, sea un pre-federal se puede ver, pero en una liga provincial que haya ese marco, ese acompañamiento, no se ve ese guío. Claro, y también no sé qué piensan ustedes, que el estadio de Tokio, bueno, había mucha gente, pero por ahí les quedó un poco, digamos, chico, porque pudo haber ido un poco más de gente si hay, digamos, si había otras tribunas en el costado. O incluso han montado las tribunas en otros partidos, digamos, provisorias, que en este caso creo que no estaban. Lo que pasa es que el tercer partido no se sabía si se iba a jugar. Nosotros si ganábamos el Dorado, claro, no hubo una organización en el partido del martes, el primer partido de esas juntas, hubo la tribuna auxiliar. Sí, no queríamos jugar a pensar que había un tercer partido, pensamos que ya lo liquidábamos en el Dorado, entonces ni pensamos en el tema de las tribunas. Bueno, y en el Dorado, ¿cómo fue la cuestión? Digamos, ¿estuvo hostil la cosa? Digamos, obviamente gente apoyando a Tirica, la gente de Tokio fue, también algunos fueron, digamos, pero ¿cómo estuvo el marco en el Dorado? Por parte de la gente, yo creo que la gente que va a la cancha busca eso, sino crear un ambiente hostil para que el equipo visitante tenga desventaja. Sí, nosotros también, lo que yo pienso deportivamente, jugamos muy mal. En la parte de defensa fuimos, estuvimos muy flojos. La defensa de los uno contra uno, las rotaciones, los rebotes. Y eso, todo eso suma una presión extra en el ataque que, bueno, si no tenés la confianza que vas a defender y no te van a notar, adelante es muy difícil también tomar, suele tomar tiros apurados, mal parados, forzados, no corría bien la bola, así que eso deportivamente. Después está la cuestión mental de cada uno, que también yo creo que como jugador estar en un equipo un poquito más extenso, más profundo en el banco, con más jugadores de similares características, es más difícil jugar porque vos sabés que vos, si te equivocás o tu rendimiento no es el mejor, hay alguien que está en el banco que te puede reemplazar fácilmente. Claro, eso es lo que comentábamos ahí con algunos colegas, que por ahí Tokio hizo la diferencia, me parece a mí, esto ya a modo personal, tenemos jugadores 9, 10 jugadores casi del mismo nivel y a otros equipos se nota que como que le faltó, digamos, ese recambio para poder, digamos, pelear un problema. O sea, Tirica tenía 4, 5, un buen equipo, digamos, inicial, pero después los que entran no están al mismo nivel de los que juegan. Ahí sacaron la diferencia. Sí, 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 tal cual, coincido. Ningún equipo en realidad inicial tenía tanto banco como nosotros, digamos, estábamos 5, salíamos 5 en un cuarto, o sea, comenzar la partida éramos 5, a los 5 minutos de comenzar la partida entraban otros 5 y por ahí el nivel se mantenía, a veces no, pero si no se mantenía entraban otros 5, no sé, no pasa de seguido eso, en ningún plantel. Y bueno, lo sacamos provecho en la Liga Provincial y creo que por ahí estuvo alguna de las claves también con Tirica, porque Tirica tenía 3, 4 jugadores, 3 que hacían la diferencia y después los otros se acoplaron muy bien, así todo, obviamente tienen mucho mérito ellos, haber ganado en el Dorado, haber hecho un partido extraordinario acá en Posadas también, más allá del último triple de Dani, pero ellos tenían chances claras salir campeón también. Claro, bueno, y ahora, ahora que sigue, digamos, para Tokio, digamos, me imagino ya hay algo en la mente, digamos, como meta, digamos, ¿qué piensan ustedes? Bueno, lo de Tokio está hoy en la final del asociativo, entre los dos conjuntos de Tokio, Tokio A y Tokio B, eso por parte de Tokio, por parte de la selección de misiones, nosotros vamos a ir a jugar el promocional a Mendoza, el lunes estaríamos viajando. Claro, y también van con esas expectativas, digamos, de hacer un buen papel allá, más allá que allá se encuentran con un nivel, digamos, de dos o tres equipos que marcan la diferencia, pero no han desentonado en otros torneos que han jugado tampoco. Sí, la federación está pasando, bueno, por todo este proceso de racomodo y con esto que asumieron las autoridades, pero sí, nosotros queremos ir a donde sea y ganar y competir a un buen nivel, ser parejos y, bueno, si se puede traer una victoria allá o clasificar al argentino, bienvenido sea. Bueno, la última le hago, bueno, Maxi, ¿cómo estás con esto entre el deporte, como te decía al principio, y la profesión, digamos, hay alguno que te va a seguir los pasos ahí en Tokio, si ya te siguen los pasos, te preguntan, si te das tiempo para el trabajo, digamos, en el canal, después para el entrenamiento. ¿Te trabajan los chicos? Sí, trabajan, hay varios. ¿En el medio? Sí, los Totoflami, sí, laburan, pero de mi profesión de sí, es lo más complicado lo que es el periodismo y el basque. Por ahí se complica un poco, pero tengo que tratar de separar las cosas. Una vez que entro a la cancha soy jugador, salgo y, bueno, soy periodista. Por ahí se mezclan un poco las cuestiones, pero bueno, hay que pilotearlas, no queda otra. Bueno, chicos, les agradezco mucho la visita, ojalá que sigan los éxitos del club, digamos, de ustedes a nivel personal y esperando que el basque misionero siga con este crecimiento. Muchas gracias. Gracias por la invitación.